La cuenta regresiva para La Voz Kids 3 está aquí a la vuelta de la esquina. Yvette Machín conversó con los coches. Vamos a ver qué le dijeron. Así es, ella está muy bien acompañada porque quiere... Bueno, recordemos que ya este 15 de marzo, el domingo, arranca esta tercera temporada. Adelante, Yvette. ¿Qué tal, mis amigos de Acceso Total Los Ángeles? Aquí nos encontramos en el Hotel W de Miami Beach, donde hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa para el lanzamiento de la tercera temporada de La Voz Kids. Y precisamente me encuentro junto a sus coches. ¿Cómo están, chicos? Saludos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos nervios? Porque ya falta muy poquito. Pues la verdad es que estamos muy contentos. Esta temporada está siendo súper divertida. Han venido niños con muchísimo talento. Y nosotros tres nos estamos divirtiendo un montón, la verdad. Cuéntame, ¿con quién te llevas mejor, Natalia? Pues con los dos. La verdad es que me llevo muy bien con los dos. No sé si ellos se llevan bien conmigo, pero yo me llevo bien con ellos. Es una contestación bien política. Demasiado política, yo creo. ¿Qué te puedo yo decir? Qué descarazos. Además, no se podía esperar otra cosa. ¡Guau, Natalia! Buena, buena copa, buena copa, buena copa. Así estamos todo el día. Así estamos todo el día. No, muy bien. Pero lo quiero igual. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme de la estrategia que tiene cada uno para esta temporada. Bueno, si te contamos, no es estrategia, entonces. Bueno, pero pueden contar algo, ¿no? No, no, pero en realidad creo que por lo general nosotros estamos compartiendo nuestras experiencias de trabajo con los talentos para que puedan desarrollarse a través de show. Tú, Natalia. Sí, lo mismo. Vamos a decirte todo lo mismo para no copiarnos las estrategias. No, y al final, más allá de las estrategias, estamos acá para que esta tercera temporada de La Voz Kids sea espectacular, ayudar en todo lo que podamos a los chicos. Esa chispa, esas ganas, todos tienen el sueño. Bueno, evidentemente están acá porque quieren ganar La Voz Kids y en principio lo que dice Yankee, ¿no? Eso nos recuerda la esencia de lo que hacemos, ¿no? Que es divertirnos, disfrutar del escenario y entretener al público, divertir al público porque eso es lo que hacemos, ¿no? Ese es el propósito. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos este domingo, así que no se pueden perder el estreno de La Voz Kids. El domingo 15 de marzo a las 8, 7 centros, solo aquí por Telemundo. Es todo lo que yo tengo por ahora. Soy Iber Machín. Regreso con ustedes en los estudios. Sí, señor. Gracias, Iber.